Hola chicos de Primero, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis igual de bien que estos días. A continuación vamos a hacer un dictado de números. Es un dictado de números un poco diferente, así que tenéis que prestar mucha atención, ¿vale? Os voy a hacer unos ejemplos de números que voy a dictar para que os quede más claro. Por ejemplo, si yo digo el número que tiene cuatro decenas, cinco unidades, ¿qué número será? Ahora, el cuarenta y cinco, escribo siempre primero las decenas, luego las unidades, pero si os lo hago al revés, si os digo primero las unidades y luego las decenas, vosotros tenéis que saber colocarlo bien, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo el número nueve unidades, tres decenas, ¿qué número será? Nueve unidades, las unidades tienen que ir atrás y las decenas delante, Así que sería el número treinta y nueve, ¿vale? También os lo puedo hacer como sumas. Por ejemplo, al número veinte le sumo dos unidades. Veinte más dos unidades, ¿qué número será? Veintidós. O también podemos restar, por ejemplo, al número treinta y dos. Treinta y dos, le resto dos decenas. Le tengo que quitar al tres, las decenas, dos decenas, ¿qué número tendré? El doce, muy bien. Pues venga, cogemos lápiz, papel, goma y os voy a dictar los números muy despacito, ¿vale? Luego nos corregiremos. Allá vamos. Chicos, ¿estáis preparados? Empezamos. El primer número que os voy a dictar tiene seis decenas y cuatro unidades. Venga, escribidlo. El siguiente número tiene seis unidades y cinco decenas. Ahora sumaremos tres unidades al número setenta y uno. El siguiente número tiene las mismas decenas y unidades y está entre los números ochenta y noventa. Ahora restaremos dos decenas al número treinta y siete. El siguiente número tiene ocho decenas y cinco unidades. El siguiente número es el número anterior al número cien. A continuación, escribiremos el número posterior al número noventa. Ahora escribiremos el número que es mayor de setenta y uno y menor que setenta y tres. Y el último número es el número que está entre los números cincuenta y dos y cincuenta y cuatro. Hemos terminado, chicos. Ahora cogemos el lápiz verde para corregir. ¿Qué tal os ha salido, chicos? Espero que muy bien. Era fácil, ¿verdad? Ahora para corregir necesitamos, como hacemos en clase, un lápiz verde y que sigáis prestando mucha atención. ¿Vale? Venga, sorte. El primer número tiene seis decenas y cuatro unidades. Es el número sesenta y cuatro. El segundo número tiene seis unidades y cinco decenas. Es el número cincuenta y seis. Al tercer número le tengo que sumar tres unidades al número setenta y uno. Es el número setenta y cuatro. El cuarto número es el comprendido entre el ochenta y el noventa, con dos decenas y unidades iguales. Es el número cincuenta y ocho. Al quinto número le tengo que quitar dos decenas al número treinta y siete. Es el número diecisiete. El sexto número es ocho decenas, cinco unidades, número ochenta y cinco. El séptimo número es el anterior al cien, noventa y nueve. El octavo número es el posterior al noventa, noventa y uno. El noveno número es un número mayor que setenta y uno y menor que setenta y tres, número setenta y dos. Y el décimo número es el número que está entre los números cincuenta y dos y cincuenta y cuatro. Es el número cincuenta y tres. Hemos terminado chicos, espero que os haya salido bien, si alguno le ha salido regular lo puede repetir otro día. Y recordad, yo me quedo en casa, os echo mucho de menos. ¡Muah! 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 ¡Muah!